Esta pareja mejor conocida como Aristemo, conjunto de sus nombres Aristóteles y Cuauhtémoc de la teleserie, Mi marido tiene más. Familia, producción de Juan Osorio, interpretada por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, son la nueva pareja gay que está conquistando a la audiencia y las redes sociales. Pero ¿por qué tanta fama? Esta es una de las primeras veces que vemos a una pareja gay interpretada por adolescentes, algo que ha causado mucha polémica entre los televidentes. Pues aunque cada vez la comunidad LGBT crece, es un tema poco convencional. Después de que la pareja se diera a conocer, comenzó a tener mucha fama, pues los chicos tienen muchas inseguridades por sus preferencias sexuales, y aunque cada vez hay más. Movimientos por la aceptación, muchos más no lo comprenden. Se ha vuelto un fenómeno porque demuestran que el amor es hermoso, y se tiene que disfrutar. Todos pueden amar a alguien y tener un amor bonito, un amor valiente como el de ellos. Aristemo es la prueba de que el amor no tiene género ni edad y quieren dar una enseñanza de aceptación e identidad. Así que no les pierdas la pista a los aristemos porque cada vez tienen más sorpresas con su increíble historia de amor. Aristemo es la prueba de que el amor no tiene ganas.